¿Cuál es la exposición de las cargas del tiempo? ¿Cuál es la exposición de las cargas del tiempo? ¿Cuál es la exposición de las cargas del tiempo? En mi etapa del país. Es un texto muy generoso y que me encanta. Se me ha ocurrido incorporarlo a la presentación de la exposición. Hicimos muchísimos viajes juntos. Gran parte de estos personajes también corresponden a una sección que tuvimos durante un tiempo en el país. Se llamaba Inventario de Otoño. Son personajes ilustres con los que compartí con él aventuras periodísticas. Es una invitación a recordar la riqueza y el valor de nuestra historia reciente a través de personajes de la literatura, del arte, de la política, del espectáculo. En un momento, curiosamente, tan dado al intento de olvidar o de derribar nuestras figuras ilustres. He intentado acercarme siempre a los personajes buscando un clima de confianza y sin forzar poses. Para mí, como fotoperiodista, siempre me ha interesado buscar la sencillez y la claridad en la imagen. Entonces, los personajes han colaborado mucho en el trabajo también porque sabían que iban destinados a ser publicados en periódicos como El País, la revista Tiempo y, últimamente, la revista Mercurio cuando ha pertenecido al Grupo Planeta. Hay que decir que en aquella época en que están tomadas la mayoría de los retratos, la prensa prácticamente competía solamente con la televisión, de tal manera que estas fotos en su día tuvieron más impacto. Lo digo esto porque en este momento en que hay una superabundancia de imágenes da la impresión de que hay mucho más ruido y son más difíciles, digamos, de distinguir un poco el grano de la paja. Estamos como invadidos por una sobresaturación de imágenes. En aquella época estas imágenes aparecían en páginas muy contadas del periódico y, bueno, también las he hecho para revistas. Pero me refiero a eso, que eran como más selectas o más elegidas. Yo lo que noto es que la naturaleza lenta que tuvo la fotografía creo que se ha ido perdiendo con la irrupción de las nuevas tecnologías y las cámaras digitales que hacen que te confíes en el resultado técnico indiscutible, pero que quizá no prestes tanta atención a cada toma. Quiero recordar que casi todas las fotos que hay aquí fueron tomadas con película, fotografía analógica. Y he de confesar que incluso había como más atención, era como una ceremonia de la fotografía. Ahora todo es mucho más rápido y me da la impresión de que se produce una superabundancia precisamente en esa confianza del resultado técnico que se te garantiza la fotografía digital. Se ha pasado de un aspecto mucho más artesanal de la fotografía a algo que es automático, que está produciendo un automatismo. Yo creo que eso aleja también un poco la atención del fotógrafo y también del que mira las imágenes. Está como un poco, con mucha sobreabundancia. Es como, viene a ser un poco como el ruido en música, que confunde. Y es muy difícil a veces distinguir el grano de la paja entre las buenas imágenes. Generalmente, se establece una mejor sintonía con personajes relacionados con el mundo de las artes, porque conocen quizá muy bien la labor de un fotógrafo. Habría que decir que los políticos se muestran casi siempre más encorsetados, como con miedo a mostrarse. Yo creo que el buen fotógrafo debe intentar reducir el disparate visual, esa superabundancia de imágenes que tanto nos empacha, imágenes banales, e intentar integrarlas dentro de una mayor comprensión. La foto está sustituyendo a la palabra, creo que la foto está sustituyendo a la palabra como medio de expresión. Y un emoticono es la caricatura simplista de una expresión o de una emoción. De esa manera, se ahorran palabras, pero también se empobrece el lenguaje. Los fotógrafos de mi generación dimos fe de una etapa muy convulsa, como fue la transición, pero que fue salvada gracias al respeto y al deseo de concordia, que ahora parece haber desaparecido de la escena política. También hay incorporados a la exposición personajes internacionales que he tenido ocasión de fotografiar a lo largo de mi trayectoria profesional, como Mick Jagger, Andy Warhol, Patricia Highsmith, o en este caso, Annie Leibovic, que fotografié en El Retiro, en Madrid. Curiosamente, fue ella la que dispuso este juego de posturas como sabia fotógrafa que es.